Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Y bueno, también por otro lado, como parte de la lucha en contra del narcotráfico y a petición del gobierno del estado de Morelos, se ha presentado ya el plan Morelos Seguro. Consta de 10 puntos que van desde la transformación de la policía, su acreditación y el incremento de elementos militares y federales en la entidad. Se van a destinar además 344 millones de pesos para impulsar el programa. Por su parte, la vocera del gobierno federal, Alejandra Sota, dijo que pese a la coyuntura electoral no se deben de detener las acciones de combate a la delincuencia. El compromiso de los tres órdenes de gobierno con la seguridad de los mexicanos no debe retroceder por aspectos de la coyuntura nacional. Sin seguridad no hay democracia y en buena medida la democracia tiene como propósito fundamental garantizar las condiciones de seguridad de los ciudadanos y de sus familias. Cadena 30, la televisión más abierta que nunca.